Música Su volumen a tu estereo para que lo escuchen Su volumen a tu estereo para que lo noten Su volumen va a que vean que tú no te escondes No me vergüenza, no me importa, yo soy ¡Cristiano! Un cristiano que no anda ocultándose Desde aquí ves encubiertos infiltrándose De las cosas de este mundo embarrándose Y creyendo que nadie va mirándose Olé negro, ya basta de estar en el juega vivo Que si soy o no soy no tiene sentido Hoy me pongo la azotada y mañana no En la iglesia San Cristán y en la calle Oh, oh, suena duro, pero alguien tiene que decirlo Alguien tiene que quitarle las caretas al vecino El que va quedando mal es el evangelio Nadie quiere saber de él por la culpa de ellos Pues si lo estoy saliendo los domingos pa' la iglesia Cuando llega a su casa le pegó a Teresa Es un ruego Jesús hasta decir nomás Que su hermanita es mamá mili que maquiala está Que el cantante de reggae que cantó en la iglesia Lo pillaron que salía de una discoteca Y es que no era mucho lo que acá ganaba Cuando estaba en el mundo no le faltaba nada Es muy triste creer que nadie te ve Sé que está allá arriba en lo alto si te ve Están tomando cuenta de lo que tú vas a hacer Y no te arrepientes, vas a perecer Sube volumen a tu estereo, puh, estereo, puh Sube volumen a tu estereo para que lo noten Sube volumen pa' que vean, pa' que vean Nota vergüenza y grita lo fuerte yo soy ¡Circiano! Yo no digo esto para que señales Para que critiques, para que compares Yo lo digo porque hay que ponerle un pares Porque por uno pagan todo y eso no se vale El mundo tiene los ojos pegados a la iglesia Esperando una reacción, una buena respuesta Donde firme hermano mío ya respeta No ayude a la casa, que eso no te cuesta ¡Fuera! Aquellos que marcan el ministerio ¡Fuera! Que busquen bañar el ministerio ¡Fuera! Que profanan la verdad de Jesucristo ¡Fuera! Yo lo digo ¡Fuera! Yo lo quiero ¡Fuera! Aquellos que marcan el ministerio ¡Fuera! Los que busquen bañar el ministerio ¡Fuera! Los que profanan la verdad de Jesucristo ¡Fuera! Yo lo digo ¡Fuera! Yo lo quiero ¡Fuera! Suena duro, pero alguien tiene que decirlo Alguien tiene que quitarle la careta al vecino El que está quedando mal es el evangelio Nadie quiere saber de él por la culpa de ellos Que a los tibios lo comitarán, lo va de su boca Y si ya no mira, no le importa No me corta, que es fácil que corta Y nunca vivo porque la vida es muy corta El mundo tiene nuestro suspeita O a la despecia ¡Alguien tiene la casa que eso no te cuesta!